Hola, ¿qué tal? Qué gusto encontrarte nuevamente por aquí, donde te voy cantando y te voy contando sobre las canciones rebeldes. Hoy vamos a continuar con las canciones que están contenidas en el álbum número 2 y hoy nos toca hablar de un tema amoroso, amoroso en todos los sentidos que se traduce en ese respaldo que tenemos los latinos hacia nuestra gente. Pero antes de entrar de lleno en el tema, suscríbete por favor a este canal, comparte, dale me gusta para que este vídeo llegue a más personas. Bueno pues hoy vamos a hablar de espaldas dobladas. Espaldas dobladas es una canción que cuenta la historia de nuestra comunidad latinoamericana que sale de su país, sale de su tierra, emigra por voluntad para intentar mejorar su vida y la vida de sus seres amados. Es un sacrificio inmenso que requiere gran valor y que requiere mucha fortaleza, mucha fortaleza interior, mucha fortaleza de corazón, mucho deseo de ver a quienes se ama en unas mejores condiciones de vida. Y por eso esta canción, espaldas dobladas, pretende hacer un amoroso reconocimiento a quienes salen de su tierra y emigran para ser el sustento de su casa. Esta es pues espaldas dobladas y un abrazo a todos quienes han dejado por voluntad su tierra para intentar mejorar las condiciones de vida de sus seres amados. Una tierra extraña, salúdame a andar, me mira y la miro, voy a atraparla. ¿Voy a ayudar a trabajar? Doblando la espalda voy a cosechar los frutos que a otros han de alimentar. alimentar. Recojo lechuga, recojo la col, recojo la fresa, recojo el frijol, me paro temprano, voy a levantar los frutos que a otro van de alimentar. Espaldas dobladas, orgulloso estoy de hacer un trabajo, rudo sí señor, doblando la espalda, cayendo el sudor, no lo hacen los gringos, ni el anglosajón. Espaldas dobladas, más no el corazón, con la frente en alto, trabajo señor, me galo el sustento, y la vida patrón, dejamos el pueblo, por esa razón. Y guardo en el alma, que un día volveré, a mirarme en los ojos, de aquellos que amé. A mi padre y madre, a mis hijos tiernos, no importa que lejos, viva estos infiernos. Espaldas dobladas, orgulloso estoy, de hacer un trabajo, rudo sí señor, doblando la espalda, cayendo el sudor, cayendo el sudor, no lo hacen los gringos, ni el anglosajón. Espaldas dobladas, más no el corazón, con la frente en alto, trabajo señor, me gano el sustento, y la vida patrón, dejamos el pueblo, por esa razón, dejamos el pueblo, por esa razón. Espaldas dobladas, más no el corazón. Espaldas dobladas, más no el corazón. Espaldas dobladas, más no el corazón. cuadrito que está aquí abajo donde tengo la posibilidad de dejarte las ligas para que puedas escuchar todas las canciones rebeldes de estos álbums que voy subiendo y una liga también a mi página para que puedas contactar conmigo de manera directa lo cual me da muchísimo gusto. Viva México.